Así es Miriam, revisamos la votación por departamento. ¿Cómo votó Pando? Estos son los tres primeros lugares en Pando. Así votó Pando Evo Morales con el más, con el 30,1%. Carlos Mesa, Comunidad Ciudadana, con el 22,3%. Oscar Ortiz, Bolivia, dice no, con el 8,3%. Pando. Nos vamos a mantener en Pando. ¿Qué sucede con los otros seis candidatos a continuación? Tenemos a Ruth Nina de Pambol, que ha conseguido un 4,7%. Movimiento Tercer Sistema, Félix Pazzi, 4,6%. Virginia Olema del Movimiento Nacionalista Revolucionario, 3,3,4%. Israel Rodríguez del Frente para la Victoria, 0%. Indecisos, 23,8%. En Pando. Ahí estamos viendo cómo les va a los tres primeros. Evo Morales del Movimiento al Socialismo en la encuesta número uno, con el 35,3%. En la encuesta número dos, con el 30,1%. Carlos Mesa, Comunidad Ciudadana, en la encuesta número uno, 16,7%. En la encuesta número dos, sube Carlos Mesa con el 22,3%. Seguimos reizando, Pando. Oscar Ortiz, Bolivia, dice no, con la encuesta número uno, 5,7%. En la encuesta número dos, podemos ver que sube Oscar Ortiz con el 8,3%. Muy bien, nos vamos a mantener entonces en el oriente, Pamela. Y para desacar están listos. Comunidad Ciudadana, junto a Carlos Mesa, ha alcanzado un 27%. El Movimiento al Socialismo se ubica en segundo lugar con un 25,7%. Y Bolivia dice no en el tercero con un 25,3%. Resultados en Beni. Y rápidamente revisamos cómo votó el Beni. Aquí estamos viendo a los seis candidatos, más los indecisos. El Movimiento Tercer Sistema con el 1,8%. UCS con el 2,0%. El PDC con el 0,8%. MNR con el 2,9%. Pambol con el 0,2%. FPBI con el 0,2%. Indecisos con 14,1%. Beni. El cuadro comparativo ahora. Tenemos listos ya nuestros cuadros. Gracias, señor director. En el Beni, Evo Morales alcanzó en la primera encuesta un 41,3%. En esta segunda encuesta obtuvo un 25,7%. Se nota el descenso. Seguimos revisando cómo les va a los tres primeros. En el Beni, Oscar Ortiz, Bolivia dice no alcanzó en la primera encuesta un 16,3%. En la segunda encuesta obtiene un 25,3%. ¿Qué sucede ahora con el tercer lugar? Que le corresponde a Carlos Mesa de Comunidad Ciudadana. En la primera encuesta obtuvo un 13,4%. Y en esta segunda encuesta un 27%, el Beni. Y revisamos cómo votó Oruro. Aquí tenemos a los tres primeros. Estamos con Evo Morales, por el más, con el 47,4%. Carlos Mesa, Comunidad Ciudadana, con el 20,5%. Oscar Ortiz, Bolivia dice no, con el 3,7%. Esto es Oruro. ¿Qué sucede ahora con los otros seis partidos políticos? Lo tenemos listo si las elecciones presidenciales fueran hoy. ¿Por quién votaría? Félix Pazzi, Movimiento Tercer Sistema, 1,6%. Víctor Hugo Cárdenas, 1,6%. El Partido Demócrata Cristiano, 1%. Ruth Nina de Pambol, un 0,9%. Seguimos revisando los datos. El MNR junto a Virginia Olema, 0%, al igual que el Frente para la Victoria. El número de indecisos alcanza un 23,3%. En Oruro. ¿Y cómo le fue a los tres primeros candidatos en la ciudad de Oruro? Comparación de la primera y segunda encuesta. Aquí los vemos. Evo Morales, en la encuesta número uno, con el 41,5%. En la encuesta número dos, sube Evo Morales, con el 47,4%. Carlos Mesa, en la encuesta número uno, con el 29,7%. En la encuesta número dos, Carlos Mesa baja con el 20,5%. Oscar Ortiz, en la encuesta número uno, con el 3,3%. Sube en la encuesta número dos, con el 3,7% en Oruro. Le propongo descender un poco y vamos hasta el sur del país. Hablamos de Tarija en este lugar. Tenemos ya los tres primeros lugares. Se ubica en el puesto número uno, Comunidad Ciudadana, con el 35,4%, representado por Carlos Mesa. El movimiento al socialismo, representado por Evo Morales, alcanza un 26,3%, mientras que Bolivia dice no, representado por Oscar Ortiz, un 4,4%. Y revisamos en Tarija a los otros seis, más los indecisos. Y los resultados serían MTS con el 1,2%, UCS con el 0,7%, el PDC con el 1,4%, el MNR con el 2,1%, Pambol con el 1,4%, FPV con el 0%, indecisos 27,1%, Tarija. Y quiere conocer nuestro cuadro comparativo a continuación, señor director, se lo vamos a presentar de lo que sucede en Tarija. Carlos Mesa, ¿qué pasa? ¿Cómo les va los tres primeros? Obtuvo en la primera encuesta un 25,5%, en esta segunda encuesta se ha elevado y alcanza un 35,4%. Revisemos lo que está sucediendo en Tarija con Evo Morales del movimiento al socialismo. En la primera encuesta alcanzó un 17,8% y en esta segunda encuesta obtiene un 26,3%. Oscar Ortiz obtuvo un 4% en la primera encuesta, en esta segunda alcanza un 4,4%. Y momento de revisar cómo votó Chucky Saca, estos son los tres primeros. Vemos a Evo Morales con el 32,9%, Carlos Mesa con el 34%, Oscar Ortiz con el 5,9%. Gracias por los datos, había ciencias, seguimos revisando lo que pasa con los otros seis candidatos. Cuando usted quiera, señor director, en Chucky Saca este es el panorama. Ruth Nina alcanza un 4,1%, Víctor Hugo Cárdenas un 1,4%, Félix Pazzi un 1%, Virginia Olema del MNR un 1%, mientras que el Partido Demócrata Cristiano obtiene un 0,3% y el Frente para la Victoria con Israel Rodríguez un 0%. Los indecisos alcanzan un 19,4% en Chucky Saca. ¿Y cómo le fue a los tres primeros candidatos en Chucky Saca en relación a la primera y segunda encuesta? Revisamos a continuación estos datos. Estamos con Carlos Mesa con el 39,5% en la primera encuesta y en la segunda encuesta baja Carlos Mesa con el 34,0%. Evo Morales en la encuesta número uno, 33,7%, baja en la encuesta número dos con el 32,9%. Seguimos revisando Chucky Saca, Oscar Ortiz en la encuesta número uno con el 2,4% y en la encuesta número dos con 5,9%. A nivel departamental, si las elecciones fueran hoy por quien votaría usted, revisamos Potosí los tres primeros lugares. El movimiento al socialismo se ubica con un 36%, mientras que Comunidad Ciudadana obtiene un 28% y Bolivia dice no, un 5%. Bueno y Potosí, como vamos a ver, revisamos la votación de los seis más los indecisos y tenemos el MTS con el 1,5%, UCS con el 0,3%, PDC con el 0%, MNR con el 0,7%, Pambol 1,9%, SPB con el 2,1%, Indecisos con el 24,5% en Potosí. Y este es nuestro cuadro comparativo en la Villa Imperial. Carlos Mesa en Potosí en la primera encuesta alcanzó un 33,6% y en esta segunda encuesta alcanza un 28%. ¿Cómo les va a los tres primeros? Seguimos revisando. Evo Morales del movimiento al socialismo en la primera encuesta en Potosí alcanzó un 29,5% y en esta segunda encuesta se eleva a un 36%. Revisamos a los tres primeros. Oscar Ortiz por Bolivia dice no, en la primera encuesta alcanzó un 4,7% y se eleva en un 5% en esta segunda encuesta. ¿Y cómo votó Cochabamba? Estos son los tres primeros en la ciudad de Cochabamba. Evo Morales con el más, con el 50,5%. Carlos Mesa, Comunidad Ciudadana, con el 24%. Oscar Ortiz, Bolivia dice no, con el 4,4% en Cochabamba. ¿Qué sucede con los otros seis? Lo tenemos listo a continuación, señor director. Por favor, vamos a conocer lo que pasa con el movimiento tercer sistema de Félix Pazzi, 1,6%. El partido demócrata cristiano con Chi-Hun Tong, un 1,2%. Víctor Hugo Cárdenas, U6, un 1%. Ruth Nina de Pambol, 0,9%. Virginia Olema, un 0,4%. Israel Rodríguez, un 0%. El nivel de indecisos alcanzado en Cochabamba, un 16%. Bueno, ¿cómo le fue a los candidatos en relación a la encuesta número 1 y encuesta número 2? Vemos los datos a continuación, señor director. Evo Morales, por el más, en la encuesta número 1, 47,9%. En la encuesta número 2, con el 50,5%. Carlos Mesa, en la encuesta número 1, 28,6%. Y en la encuesta número 2, 24,0%. Baja Carlos Mesa en Cochabamba. Oscar Ortiz, en la encuesta número 1, 4,5%. En la encuesta número 2, 4,4%. ¿Qué sucede acá en Bolivia? Decide en Santa Cruz de la Sierra. Cuando usted quiera, señor director, vamos con los tres primeros. Reitero, esto es Santa Cruz. El movimiento al socialismo, 35%. Bolivia dice no, 27%. Y comunidad ciudadana, un 15,7%. Bueno, y los otros seis más, los indecisos. Momento de ver los resultados. Lo estamos viendo en pantalla. El MTS con el 0,7%. UCS con el 2,1%. PDC con el 1,3%. MNR con el 1,7%. Pambol con el 1,1%. FPV con el 0,4%. Inecisos, 14,4%. Primera y segunda encuesta que pasa en Santa Cruz. El cuadro comparativo a continuación. Tenemos listo entonces. ¿Qué pasa en el oriente con Evo Morales? En la primera encuesta alcanzó un 32,6%. Y en la segunda encuesta obtiene un 35,6%. Se eleva el nivel en Santa Cruz de la Sierra. ¿Cómo les va a los tres primeros? Revisamos ahora a Oscar Ortiz. Por Bolivia dice no, en la primera encuesta obtuvo un 21,2%. Y se eleva en esta segunda encuesta con un 27%. ¿Qué pasa en Santa Cruz de la Sierra con Carlos Mesa? Que el 9 de agosto en la primera encuesta obtuvo un 13,8%. Y en este 16 de septiembre en la segunda encuesta se eleva con un 15,7%. Bueno y rápidamente revisamos cómo votó la ciudad de La Paz. Estos son los tres primeros. Evo Morales con el 56,1%. Carlos Mesa con el 18,2%. Oscar Ortiz con el 3,5%. En el departamento de La Paz esta es la votación. El departamento paseño tiene lo siguiente con respecto a los otros seis candidatos. ¿Qué pasa con don Félix Pazzi? Por el movimiento tercer sistema un 3,1%. Ruth Nina de Pambol un 1%. Unidad Cívica Solidaridad junto a don Víctor Hugo Cárdenas un 0,8%. Mientras que don Israel Rodríguez del Frente para la Victoria alcanza un 2%. ¿Qué pasa con el Partido Demócrata Cristiano? Un 0%. El movimiento nacionalista revolucionario al igual ha conseguido un 0%. Los indecisos no saben o responden votos blancos y nulos un 9,5% en La Paz. ¿Y cómo les fue a los candidatos en el departamento de La Paz en relación a la primera y segunda encuesta? Revisamos nuevamente los datos. ¿Cómo les va a los tres primeros? Evo Morales en la encuesta número uno con el 47,4%. En la encuesta número dos sube Evo Morales con el 56,1%. Carlos Mesa en la encuesta número uno tuvo un 19,2%. En la encuesta número dos baja con el 18,2%. Oscar Ortiz en la encuesta número uno 3,8% y en la encuesta número dos baja con el 3,5%. Les habíamos presentado un mapa en blanco, pero ahora ya está pintado. Ya tenemos por departamento todo listo. A continuación, señor director, cuando usted quiera, por favor, se eleva nuestro 43,2% en la área urbana. ¿Y qué pasa también con Carlos Mesa? Un 21,3% de comunidad ciudadana. Usted puede apreciar ahí cómo nuestro mapa refleja en la área que está pintada de azul el apoyo que tiene don Evo Morales. Y obviamente los otros colores ahí lo tiene a don Carlos Mesa. Estos son los resultados de los dos primeros lugares a nivel nacional.